¿Cómo te bajaste? ¿Para de la evasión? ¡Para de la evasión! ¡Para de la evasión! ¡Para de la evaión! ¡Me bajaron, poos! ¡Para de la evasión! ¡Dale mi aguja, a la derecha tú ya! ¡Está estar agrando! ¡A ver! el necro son muchos escuadrones hay muchos escuadrones voy a explorar aquí necro voy para donde vas tiras gas ahí a donde estamos nosotros para que no se acerquen claro marica si mi amor porque es mio no marica necro baja tu derecha voy subiendo ven a ayudarme antes de que te maten no no es el mas pro de todos no es el mas pro de todos te lo vas a quitar coca cola dígale a alexia que si le puede dar ven y quédate mira ve alexia vienen weon parrio 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 Maté uno con el... ¿No viene otro esto? Gui. Que hambre, bro. ¿Puedes decir que... Estamos cerca del anillo. Me curaré de mis heridas. Necesito munición Aparece el control Corta Agarra, viejo del circulo weo Ya vamos Si pero el círculo negro te va a coger weo Aquí hay weo Por eso es que te mueres cabrón El 23 El 20 Pasado mañana creo que sale el primer juego Para dos players no? Dos versus dos Hay que comprarlo weo Apex Hola beta Apex no has comprado dos? Aaaa Yo lo voy a comprar weo Yo tambien weo A1 A1 5 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 6 5 5 6 5 5 0 Y si vamos por aquí Marico tardío cuando Es lo más difícil que cuando te derriba Te da como 5 Pesada o de la ligera Preciosa la que no sirve No hay más vendas Vamos a cambiar los... ¿Tú en questions? Si weón, si tenés De cambio si weón Grave Quedan solo 30 segundos El anillo se mueve Ya, full weón Vamos por aquí o qué Cuide que haya algo bueno ahí Espérate yo miro a ver si hay más Si me cae Están agarrando en el búnker weón Estamos cerca del anillo 10 segundos El búnker es bueno para nosotros Llenate aquí así como la partida anterior weón Solo dos Trampa de gas desplegada Hay una nueva parca Colocando trampa de gas Colocando trampa de gas Puta me asustaste weón Solo hay tres pelotones weón Deja los que se agarren ellos Y luego vamos a ganar nosotros con los últimos Solo hay tres pelotones weón Deja los que se agarren ellos Y luego vamos a ganar nosotros con los últimos Hay que cuidar aquí Que bonito Si Jajaja 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 Tienes bombas que tires una bomba como al centro del circulo para ver si se sale Allá va uno eh, no vais a disparar weon, están arriba Tirala pues si va a estallar pero no, pero te digo la bomba, una bomba, bomba, bomba Esa es la máxima de el weon, es esa weon No, una bomba de explosión weon Mira en el segundo piso weon, en el segundo piso de la torre Tenías que, bueno Juga bien weon, lo hubieras tirado Es que solo tengo una de estrella weon Estamos dentro del siguiente anillo, un resultado positivo ¿Te ves? Yo ya sabemos que vienen para allá De allá Apenas nos veas correr de allá ¿Les doy o qué? Apenas, es que hay tres escuadrones weon Deja a ver Deja a ver si se van a agarrar ellos Y luego nos vamos nosotros Sí, ya lo vi Calla de esa mierda un yaggy Me comienzan a escuchar los espatos Ronda 5 Empieza la punta de atrás de aquí No hay que escuchar los pasos weon Ah, nos acuerdan ya weon Vámonos por aquí, por la montaña Ay, me volvieron Lanzando electroestrella Recargando escudos Y haciéndolo salir con un señuelo Están disparando Y me están dando El anillo está cerca Un minuto más Ya, los que se están peleando ya ahorita Agarrar posición ahí weon Llena ahí esta casa Llena esta casa de cosas Llena las puertas weon Si, pero no te hace nada weon Lo puedes quitar Oh, aquí hay un brancolín weon Trampa de gas desplegada Puta Tienen las armas desplegadas weon Si weon Atención, el anillo se está... Trampa de gas desplegada Estoy en el siguiente anillo Puedo oler la아아 Upa, casi lo mato weon granada de fragmentación ¡Buenos! ¡Aguantad la grana de fragmentación! ¡Aguantad la grana de fragmentación! No hay que quedar un gran lado, pa'í, güey ¡Está recargando! ¡Uf, marido! ¡Qué p*** de ahí! Aquí nos mata el círculo, toca al lado, güey ¡Ah, p***! Me trabé, güey, güey Dale, pero no hay p***, llena ahí el círculo ¡Marí, que si no estás viendo que se cerró, güey, va a ir pa'l lado No me nos coges y que p*** cosas que hay dentro, si nos mata, güey ¡El anillo está cerca! ¡Esa es la montaña, güey, va a ir pa'l lado ¡Esa es la montaña, güey, va a ir pa'l lado, déjalo que se peleen ellos, déjalo que se peleen ellos ¡Te engañé! El anillo no está muy lejos, quedan 45 segundos para que se cierre ¡Esto es lo esperado, güey! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Vienen, vienen, vienen para acá, güey! ¡Recargando! ¡Ah, sí, se me tiraron, güey! ¡Ah! ¡Oh, God damn! ¡Oh, God damn! ¡Oh, God damn! ¡No, God damn! ¡Lo veo todo claramente! ¡Los escudos están recargando! ¡Ay, hijo p***! ¡Están colocándose a los panegas! ¡iny de la actividad,gestión,gestión! ¡Heim de la actividad! Se acaba de dejar matar este es un apelde a usted ¡ента senses vorbei! ¡Oh, p*** ojo! Que se corrido el anillo ya ¡Hey, reorgan! ¡Uy, enferir! ¿Los escudos están viido ¿Y en aire? Ya nada ¡Nada siete! ¡En trampa de gigante deseada!" Cuidado que te va a venir por la izquierda Mira por la izquierda Se está subiendo en la tirolina Arriba arriba en la tirolina Ah es el huevo, te estupio Ah no hay campeón, se debe seguir No hay quien